Hola que tal, buenas noches, soy el ingeniero Eric Mendoza de Espacio Creativo de Ingeniería Mexicana Seguimos con la misma temática, interpretación de planos en 2D Esta es la pieza en cuestión Y el programa que vamos a ocupar se llama NX Entonces voy a crear un archivo nuevo Que sea de pieza Le pongo un nombre, disco Repide la ubicación Selecciono la carpeta en la que lo quiero guardar Acepto Las unidades en milímetros Y acepto Voy a crear primero toda esta geometría Después lo voy a extruir Entonces creo un sketch En ese plano Y acepto Ok Mi centro va a ser el círculo de diámetro 60 Lo acoto 60 Enter Se pone de color verde la línea Eso me quiere decir que ya está definido completamente Toco la cota Y la arrastro Ahora Voy a trazar una línea Así Y otra así Y voy a tocar la primera Clic derecho Y convertir a referencia Hago lo mismo con esta Vuelvo a cotar Pero lo voy a cambiar a dimensión angular De aquí Aquí tengo 30 grados Y esta línea de aquí Mide 50 Ah Tengo que cambiarle Ahí está 50 Enter Cierro esto Y las cotas las arrastro Para que no me estorben Voy a hacer el pequeño rectángulo Con una equidistancia Aquí Va a ser de 9 Y va a ser simétrico Selecciono esta línea Le digo que sí Que cierre Ahora Esta línea quedó En esta parte La tengo que borrar Selecciono la línea Le digo que esa Y que la borre Hago lo mismo con esta Ahora sí toco el punto Y lo arrastro Ya está Y que voy a hacer Voy a recortar Lo que no me sirve Con esta herramienta Y cierro mi sketch En esta parte Voy a crear el centro De diámetro 30 30 Enter Cierro esto Y muevo mi cota Que no me estorbe Ya está Me hace falta Hacer esta parte Voy a crear un círculo Bueno Una línea Aquí y acá La voy a hacer constructiva La voy a cotar A 40 milímetros 40 Enter Cierro Y ya tengo mi centro Para mi círculo Mide Un diámetro de 8 8 Enter Cierro En el mismo centro Lo voy a cortar Este es radio de 8 Quiere decir que el diámetro Es de 16 6 Enter Cierro Vengo mis cotas Cuando me acerco Ahí está Me hace falta Cerrar Con una línea De aquí Aca De aquí Aca Si se dan cuenta Ya es tangente Y es Coincidente A un cuadrante Voy a recortar Aquí está Aquí está Este de aquí también Aquí está Lo voy a extruir A 20 milímetros Termino el sketch Extruir Selecciono sketch 20 milímetros Enter Y acepto Ya quedó Me hace falta Esta parte De mi caja Entonces Bueno mi sketch En el anterior Ya no Lo quiero Visualizar Lo oculto Me voy al árbol De operaciones Selecciono el sketch Clic derecho Y Hide Ok Otro sketch En esta cara Acepto Y Voy a crear Este rectángulo Lo voy a acotar Mide 5 De aquí Aquí 5 Enter 25 de largo Enter Y Mide 10 10 Enter Y está al centro Ok Muevo mis cotas Oprimo la letra C Para restricciones Y le voy a decir Que va a ser horizontal Este punto Con este Queda de color verde Ok Eso lo voy a extruir A 10 milímetros Bueno voy a cortar Material Termino mi sketch Extruir Que va a ser Va a ser eso Pero aquí Le voy a cambiar Le voy a poner En Subtraer Le cambio La dirección A cuanto 10 milímetros Aquí Y acepto Oculto ese sketch Y creo Mi último Barreno Ok Voy a crear Un Croquis en esa cara Sketch En esa Acepto Voy a crear Un punto Aquí Lo voy a acotar Está a 13 13 Enter Cierro esto Y lo voy a hacer Horizontal Y ya está De color verde Salgo de mi sketch Y voy a ocupar La herramienta Hall Muy parecida A la de inventor Ok Especificar Un punto Ahí está Tengo varios tipos De barreno Aquí puedo cambiar La dirección Del corte La forma Se la puedo Cambiar Aquí Configuro Algunos parámetros De diámetro La profundidad De límite Entonces Va a ser Un barreno simple De diámetro 6 Va a ser A través Del cuerpo Y Excepto Queda terminada Mi pieza La guardo Ok Y le cambio La visualización Este Lo voy a dejar En esta parte Ya terminamos La pieza Estuvo muy fácil No tuvo Complicación Y con esto Damos por terminado El video tutorial Espero que les haya gustado Y hayan conocido Otra poderosa herramienta Para el 3D Soy el ingeniero Erick Mendoza De Espacio Creativo De Ingeniería Mexicana No olviden Suscribirse Compartir Y darle like Gracias Gracias